Música Hola que tal, yo soy SiuGamer, bienvenidos a mi espacio Muy bien señores, en esta oportunidad vamos a seguir hablando de Playstation 5 Pero esta vez noticias agradables Y es que la competencia entre ambas compañías, entre Microsoft y Sony Hace que el usuario sea el vencedor, el ganador Porque tiene varias opciones que escoger Y varios servicios al cuales va a poder entrar y va a poder disfrutar Ante la llegada de Xbox Game Pass y la llegada del streaming por parte de Microsoft Y que es una apuesta a ganador por parte de la gente de Raymond Han visto pues que ha sido bien recibido Y en su momento nadie apostaba por eso Es más decían eso va a fracasar Pero vemos que hoy por hoy es una nueva alternativa Y una nueva corriente que cada vez tiene más adectos El streaming, el juego remoto El juego que puedes jugar en cualquier parte Con cualquier dispositivo Muy bien, Playstation 5 va a apostar por servicios y el juego remoto En esta nueva generación Podemos decir entonces que Playstation 5 Desea emular el sistema de negocios de Xbox One De toda la familia Xbox Porque ha visto que debe hacerlo Porque no debe quedarse atrás El streaming, el internet, las conexiones Los usuarios, la llegada del 5G Hace que esto cree una nueva alternativa de negocio Y Sony y Playstation 5 no se quieren quedar atrás El juego en la nube, el streaming o servicios remotos Son términos con una importancia cada vez mayor en el mundo de los videojuegos Y en Sony son conscientes del valor añadido Que suponen estas funciones de cara a los consumidores Es por ello que Kenichiro Yoshida Presidente de la compañía Ha destacado la importancia de ellos De cara a la estrategia futura Playstation 5 Y su nueva consola de nueva generación Es lo que vamos a tener Cuando llegue en la navidad del 2020, este año Durante la última reunión Esta estrategia corporativa se dio a conocer Vía VentureBeat El presidente aseguraba que la compañía Está realizando una importante inversión En el desarrollo del juego First party de Playstation 5 Algo que es obvio, ¿verdad? Pero también Playstation 5 Quiere ir más allá de lo tradicional Por hablar del modelo típico en sobremesa Y busca alcanzar un público mayor Gracias al juego en la nube El juego remoto Y las experiencias para Escúchese bien Móviles De esta manera, Yoshida Habló en este portal Sobre la tecnología Remote Play Disponible actualmente en sus consolas Que permite retransmitir los juegos Desde una consola Playstation 4 A los teléfonos y ordenadores En una misma red Esta tecnología se mantendrá en Playstation 5 Vamos a tener Remote Play en Playstation 5 Y Yoshida señala que los jugadores Podrán disfrutar de sus juegos En cualquier lugar Sean digitales o físicos Gracias a esta tecnología El Remote Play Que va a estar presente en Playstation 5 Según Se desarrollan nuevos servicios de juego Y con el lanzamiento de nuevos móviles Que aprovechen bien la expansión del 5G O sea que También Va a ser muy importante La llegada De la conexión Wi-Fi Por la red 5G Yoshida también habló de Playstation Now Vamos a ver que dice El catálogo de juegos de Playstation Now Que permite jugar en el streaming De Playstation 4 y PC Aquí tras conocerse que el servicio Se ha duplicado a sus usuarios Acaba de llegar a 2,2 millones de usuarios Yoshida promete ampliar Aún más el catálogo De nuevos juegos AAA Me pregunto ¿Hará lo mismo que Microsoft Y ofrecerá los juegos exclusivos Desde el primer día de lanzamiento En el Playstation Now Como lo hace Xbox Game Pass? Es una interrogante Que se puede resolver en el futuro Y puedan emular también lo mismo Porque recordemos que los juegos exclusivos De Xbox One Son lanzados desde el día 1 En el servicio Xbox Game Pass Obviamente Esa es una muy buena alternativa Y por la cual Ha explotado pues Xbox Game Pass Si la gente se sigue sumando Se sigue suscribiendo día a día ¿PlayStation Now hará lo mismo? Vamos a ver Vamos a ver Un detalle muy importante Es que gracias al 5G PlayStation Now Apunta a la llegada De futuros Servicios para móviles Durante los últimos 5 años Hemos confirmado Que los jugadores ven un valor En el servicio Y hemos acumulado tecnología Y patentes Para minimizar la latencia Es decir Ya están pensando en el streaming Para móviles Ojo con eso En esa misma reunión En el portal Declaró la importancia De su acuerdo con Y escúchese bien Acá no son enemigos Acá son socios comerciales Con Microsoft En torno a las tecnologías En la nube Hay una Hay una alianza Porque Microsoft Tiene la tecnología Para transmitir en streaming Y PlayStation Necesita de Microsoft Para poder hacerlo Así que Kenichiro Yoshida Hablaba también En este portal De invertir también En juegos para móviles Lo que refuerza Esta sensación Es de que Sony y PlayStation Quieren diversificar Sus inversiones En la nueva Generación De consolas de videojuegos Es decir No solamente El modelo tradicional En de sobremesa Sino también Quieren migrar Al streaming Y a los móviles A ese smartphone Que tú ves Todos los días Y a cada rato Pues ahí también Va a estar PlayStation Así que Algunos dirán Oh wow Esto no puede ser No pueden invertir En móviles Porque no es No es la naturaleza Del gamer De pura cepa Del gamer de verdad Que juega en consola Que juega en PC No Los tipos han cambiado Y ahora Hay muchos usuarios Que sin ser gamers Jugadores casuales Pagan Por jugar En un smartphone O tableta O móvil O lo que sea ¿Ok? Así que ese es el modelo Negocio Actual Y que la nueva generación Va a adoptar Gracias a la nueva estrategia De PlayStation Cada vez PlayStation Se parece más A su enemigo Que hoy Se ha convertido En su aliado Comercial Porque Microsoft Le ofrece la tecnología Para el streaming A PlayStation En esta alianza Digamos Bueno señores Esta alianza Se dio ya El año pasado Recordemos Que esto es cierto Muchos dirán No es imposible De verdad No que PlayStation Tiene la mejor Tecnología japonesa Del mundo No Microsoft Tiene la mejor Tecnología En streaming Ok Y entonces Sony El año pasado Recurrió a ellos Para poder exponenciar Su nuevo servicio PlayStation Now Veremos Veremos Como se refuerza De cara A la nueva Generación Para más Información Del mundo Y que te apasionan Los videojuegos No olvides De suscribirte En mis redes sociales En el Facebook Y en el Instagram Señores Ahí está La caja de comentarios Comenten Que les parece La nueva estrategia de Sony Como será en el futuro Le parece bien Le parece mal O quieren el modelo Tradicional Como siempre Su consola Su disco O digital Bueno Ustedes Opinen Yo soy SiuGamer Y si Dios quiere Nos vemos en otro Próximo video